Hola que tal mi nombre es Cesar González y en esta ocasión voy a mencionar lo que es la atención, el concepto de atención y sus diferentes tipos y algunas leyes que existen De hecho la atención hace uso de la percepción y de los sentidos, si te interesa estos dos procesos anteriores psicológicos, te invito a que le des clic en este momento y puedas checarlos En esta ocasión, ya para continuar con la atención, puedo decir que la atención es una forma de estar enfocado en algún punto u objeto con el que se tiene interés Es cierto que la atención puede ser espontánea y si existe un estímulo intenso en los sentidos te obliga a poner atención Y podemos aprovechar la atención también, una atención voluntaria para realizar las tareas de interés También se entiende o se puede entender que de acuerdo a la intensidad de la atención puede durar más tiempo por estar al pendiente de diferentes cuestiones y el grado de interés Se interpretará como la cantidad de objetos a los que se les puede poner atención, que en este caso es uno simplemente La atención como decía se puede dividir en tipos, en este caso en tipo espontáneo y tipo voluntario La atención espontánea es cuando un estímulo es grande y se le presta atención a un objeto simplemente porque realmente el estímulo fue grande y llamó la atención Y hay una atención voluntaria y esta es cuando eres consciente de a lo que le pones tu atención Por eso, por ende te genera interés y puedes desarrollar alguna habilidad realmente poniendo atención en esta Esa es la espontánea y voluntaria de los tipos de la atención También como decía hay leyes La intensidad, duración y grado son tres leyes de la atención La intensidad dice que a mayor grado de importancia de un objeto mayor será la atención que se le preste La duración dice que de acuerdo a la cantidad de motivos por los que se les preste atención a un objeto será esta su duración Y tres es el grado y dice que la cantidad de motivos por los que se les preste atención o se les pueda prestar atención es uno solamente Por último solamente quiero mencionar que para la psicología la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales Evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo También es entendido como el mecanismo que continúa y regula los procesos cognitivos Bueno en este caso prácticamente es todo de mi parte Te invito a que le des like a este video si te gustó Si te interesan ver más videos o procesos psicológicos en este momento estarán apareciendo en la pantalla Como decía mi nombre es César González y que tengas un buen día Bye Chau 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 Gracias por ver el video.